Y la verdad que es parte del planteo que nosotros venimos pregonando, como decís vos, de hace cuatro años, desde que este gobierno ha tomado la rienda del servicio público, de manera que en primer punto la tarifa la dolarizó. Algo que de hace muchos años las empresas de servicio público venían pregonando, luchando para querer dolarizar la tarifa y se la habían pedido distintos gobiernos. Ahora, al dolarizar, tenemos estas consecuencias, que a veces el dólar aumenta y los servicios públicos tienen que, por consecuentemente, aumentar. Y a veces se lo van deteniendo por una cuestión política o momentos políticos de elecciones y eso, pero bueno, llega un momento que se hace insostenible para el propio gobierno y tiene que elevar este aumento y es así que se empiezan a implementar. Bueno, esta es una de las caras que hay en la planificación que ha hecho el gobierno de Macri desde que está sentado. En definitiva, también otras cuestiones son, por ejemplo, los aumentos de la boca de pozo, de cuánto es el dólar, cuánto está cotizándose la extracción del gas. Una vez escuché al legislador muy claramente decir algo sencillo, ¿por qué nosotros tenemos que tener dolarizada la extracción del millón de BTU, de gas que sale del pozo, boca de pozo, si es un producto nacional, sale de las entrañas nuestras de nuestra tierra, es lo mismo que tengamos dolarizado el kilo de pan, sale del trigo nuestro que nosotros cosechamos acá. Esa es una ilógica que, bueno, que antes no se había llevado a la discusión, pero sí ahora se está llevando porque realmente vemos que el gobierno está siendo salvaje con todos los tarifazos, con todos los aumentos, y siempre a favor de la empresa de servicio público que termina ni más ni menos, en muchas situaciones, siendo gente muy amiga de él, de la infancia, a cargo de esa empresa. Esta gran audiencia pública que se está planteando es ni más ni menos tendiente a eso, a tener puntos claros como, por ejemplo, que sean tarifas justas y razonables, que no sean dolarizadas, que el servicio público sea considerado un derecho humano, y esto le agarra bastante urticaria a las empresas, porque dicen, ¿cómo va a ser un derecho humano? La tarifa, el gas, el que consume, y la verdad es que es esencial, el que no tiene luz y gas realmente hace la calidad de vida del ser humano, hace la calidad de vida de la salud del ser humano. Entonces, son servicios indispensables. Tener una tarifa social acorde se hace mañana a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Roxy, en Mar del Plata, calle San Luis, número 1750, y es hasta las 5 de la tarde.